Se trata del futuro de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el eje de comunidades. Hagamos una movilización. Crear la Comisión de Comunicación. Nombrar una comisión que haga pancartas. Es importante que vaya el gobernador porque aquí le vamos a proponer. A nosotros se nos dijo que la Universidad Bolivariana de Venezuela en Mérida no tenía ningún impacto político. Así como la gobernación donó para construir la Universidad en Comunicación Social de la ULA y odontología, yo creo que debe comprometerse por escrito delante de todos nosotros. Hay que estar encima de los problemas y buscarle solución a cualquiera, por más pequeño que parezca. No hay problema pequeño cuando se trata de una tarea tan noble y tan grande y tan importante como esta. La Universidad Bolivariana de Venezuela fue creada por la Revolución Bolivariana desde el año 2003, con el objetivo de refundar las conciencias hacia un nuevo proyecto político revolucionario. En Mérida funciona desde ese mismo año. Sin embargo, en el caso del eje Pico Bolívar, que comprende desde el municipio Rangel hasta el municipio Sucre, no cuenta con una sede propia en la que puedan desarrollarse con normalidad los procesos administrativos que ameritan los 11.000 estudiantes graduados en la entidad y los 2.000 que en la actualidad se forman en esta casa de estudios. Bueno, comenzamos en unos espacios muy reducidos en la Universidad Nacional Abierta, unos espacios que nos prestaron. Allí se desarrollaron todos los programas y el inicio de la mano con la misión Sucre. Es en el 2007 cuando nos botan de allí prácticamente y comenzamos a buscar espacio. Posteriormente, después de varias luchas y hablando con conversaciones con el gobernador de ese momento, que era el doctor Marco Díaz Orellana, nos ubican en los espacios en la Casa del Poder Popular. Pero entonces ahora se presenta una coyuntura de un conflicto interno entre los camaradas que estaban allí. Hay una serie de circunstancias que hacen que ya la vida allí no se haga sostenible por problemas de seguridad. Sabotaje, marginación, falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que han tenido que superar estudiantes, profesores y trabajadores ubevistas. Sin embargo, continúan en la lucha por un espacio digno para sus labores. Hoy concretamente estamos reunidos todos los voceros, profesores y estudiantes de la universidad debido a la problemática que viene trayendo nuestra institución. El llamado es al gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez. Por favor, únase con los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nosotros somos personas preparadas que estamos acá para seguir con la revolución. Estamos hoy acompañando a los estudiantes aquí en la Plaza Bolívar porque ellos en una asamblea estudiantil decidieron acudir a las instancias políticas en el Estado. Vinimos a una reunión la cual estaba pautada con algunos de los funcionarios de la gobernación. En la reunión mañana el Consejo Universitario nos van a acompañar allá para ver cuáles son las opciones que ellos nos van a dar a nosotros como estudiantes ante nuestra petición de una sede para la UBB. En el día de hoy la profesora Marian Hanson, en su condición de rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, presentó al Consejo Universitario anterior la solicitud a efectos de que el Consejo Universitario sesionara en Mérida. En ese sentido, pues nosotros lo que estamos aquí planeando es un apoyo político y una articulación entre la universidad con nuestro gobernador Alexis Ramírez. Quiero decirles que en Mérida estamos siempre prestos a ayudar, sobre todo cuando se trata de conocimiento. Nosotros somos una ciudad universitaria. En Mérida, mientras se realizan inversiones en espacios academicistas de universidades autónomas que hoy se niegan a aceptar al pueblo en sus aulas y que enfrentan a la revolución, desestabilizando la ciudad, causando malestares al pueblo merideño, no es posible que se ignoren las necesidades de un espacio de formación hecho con pueblo, que tiene un rol impostergable, formar a venezolanos en los más altos valores humanistas y revolucionarios. Tanto la Misión Sucre como la Universidad Bolivariana de Venezuela son instituciones que nacen luego del golpe fascista del 2002, cuando el presidente Chávez se da cuenta de que necesitamos nuevos profesionales que respondan a los intereses de la patria socialista en construcción. Y por eso surge la Universidad Bolivariana de Venezuela. En Mérida, quiero señalar que cumple un rol fundamental, porque nosotros hacemos frente a realmente todos los arremetidos de la derecha en cuanto al tema político. Nuestros estudiantes son los que pertenecen al pueblo, son los que están en las comunas, son los que están en las instituciones gubernamentales, en los cargos incluso de decisión, están en la lucha por la consolidación de la revolución. Porque eso es lo que logra la Universidad con nosotros, prepararnos como ser humano, llegar a esas comunidades y de verdad ver la realidad, apoyar a esas personas que necesitan de nosotros. La hija de Chávez y la hija de la Revolución Bolivariana definitivamente merece un espacio aquí en Mérida. ¡Gracias!